El área donde llega el camarón, el pescado, de lo que respecta al río Guayas, ¿no? Y saber que si no es como por agua, también por tierra, pero aquí ya se ponen de acuerdo. ¿Sabe que estos delincuentes que se filtran aquí, vienen entrando ya por la parte principal del mercado de la Caraguay? Oye, ya se ponen de acuerdo con otros que vienen por acá, por el Guasmo Norte, ¿no? Por el sector del Pailón que les mencionan. Oye, y mencionan aquí que son ocho delincuentes que se habían infiltrado una vez que le robaron a unas personas aquí. Ya la misma, la respectiva llave y seguridad de una de estas embarcaciones y se van llevando dos lanchas a motor. Oiga, terrible. No es que aquí se mezclan, vienen clientes, vienen personas que no se conocen entre ellos. Cada día viene alguien que quiere negociar, comprar alguno de los productos que traen ya del manglar. Parte de lo que es ya la isla Apuná se desplazan por varios puntos para traer algo del crustáceo o productos que ya hay clientes aquí y cargadores también que están a la espera. Tenemos una nota al respecto y por supuesto vamos a conversar sobre esta situación terrible que pese a la presencia de la policía y seguridad privada, este tipo de delitos se dan en este sector del mercado de la Caraguay. Llegar al área de mariscos del mercado Caraguay es un espacio donde se mezclan comerciantes y clientes quienes acuden a comprar las planchas de cangrejo y todo lo que llega al muelle. Lo que alarmó a los pescadores es que de un momento a otro se escucharon disparos y de algunos antisociales quienes luego de robar fugaron en dos lanchas a motor. Al parecer todo lo tenían planificado para cometer el atraco. Así lo muestra este video cuando fugaron por el río Guayas. Hubo disparos, le comenzaron a robar a la gente aquí en la plazoleta, todo fue aquí alrededor de la plazoleta y se fueron por agua, se fueron robando dos botes, se fueron llevando dos botes. La ciudadanía afirma que en el sitio se mueve mucho dinero para hacer la compra, llegan de todos lados y quien paga más se lleva el producto. A veces no nos damos cuenta porque aquí hay bastante gente y no sabemos quién es el que está en realidad viendo todo, a quien robarle, pero aquí en realidad anda bastante gente extraña aquí viendo todo. Pese a la presencia de la Policía Nacional y de la seguridad privada acá en este mercado, los delincuentes se hacen pasar como clientes y vienen a robar, lo que genera preocupación en los comerciantes. Solamente dos, tres guardias, cuando debe haber policía aquí, regualdando, porque nosotros somos cangrejeros, sacamos la madre trabajando para qué, para que otro venga y se los lleve, no. Con las cámaras instaladas se verifica quiénes son las antisociales. Se conoce que dejaron abandonadas las embarcaciones robadas en el Guasmo y fugaron por tierra. Alex Vargas, 24 horas. 6 con 43 minutos, esa es la preocupación aquí de los comerciantes, incluso cargadores y personas que vienen con buenas intenciones incluso a comprar. El saber que a quien tienen a su lado son delincuentes que se están infiltrando, se roban las embarcaciones, además de llevarse también el dinero porque se mueve gran cantidad de dinero en este sector de la Plaza Soleta, quienes traen los crustáceos. Y el punto de fuga por el río Guayas para llegar al Pailón. Gracias por ver el video.